Hoy contaba que había leído con mucha atención el artículo que escribiste en el diario Clarín vinculado con Aerolíneas Argentinas, como el gobierno va a fondo, te quiero contar estabas viendo lo que decía recién el secretario de transporte, Franco Mogueta en la Cámara de Diputados hace nada, 5 minutos, acaba de decir que si hay que cerrar que cierre Aerolíneas Argentinas, que cierre, si tiene que cerrar que cierre ¿Te acordás que hace algunas semanas decíamos, Pelado, que la idea del gobierno es si no la puede privatizar, si no la puede vender, la idea es no poner un peso más la idea del gobierno es no poner un peso más, es decir, que el Estado no subsidie más que los pobres, que son el 50% de la Argentina, que 6 de cada 10 chicos que no comen no subsiden más a una aerolínea de bandera, una aerolínea estatal, es decir, que no transfiera más recursos del Tesoro para financiar el déficit, el rojo de Aerolíneas Argentinas por eso esta decisión de avanzar en el Congreso con la privatización ¿Por qué? Porque en el gobierno dicen, los gremios tienen mala imagen, 7 de cada 10 están mal vistos el 50% de los argentinos por primera vez, por primera vez desde que fue estatizada no tienen problemas en que se vuelva a privatizar Pará, te aporto algo, hablaba de un encuestador, y se cree que muchas personas que dicen eso incluso no fueron votantes de Milley No votantes de Milley, claro Algunos no votantes de Milley dicen, bueno, ahora que se resuelva esto Es muy interesante, es muy interesante el cambio de clima que advierte el gobierno Claro Para tomar esta decisión, es decir, advierten que hay un cambio de clima, que hay un cambio de época que tienen que aprovecharlo, es ahora o nunca, si no se avanza ahora probablemente no lo van a poder hacer ¿Entienden? Es decir, no pueden esperar dos años, no pueden esperar al último año de mandato de Milley que tengan el número en el Congreso, ¿por qué? Porque entienden que también los gremios hicieron una de más que bloquearon tanto los aeropuertos, que afectaron tanto a la gente que compra los pasajes que para la gente hoy el servicio de aerolíneas es uno más y que la preocupación por ver un servicio no realizado por el Estado es lo mismo que un servicio realizado por manos privadas Exactamente, viajar en tiempo y forma con una tarifa accesible que el vuelo salga en horario y llegue a destino Básicamente, el alineamiento es este Mirá, yo planteaba, Nacho querido, hoy temprano, de que el gobierno había dejado el tema de aerolíneas para el año que viene Cuando lo sacaron de la ley de bases, ¿te acordás? Claro Tuvieron que negociar, bueno, eran seis empresas, tres las sacaron, unas aerolíneas argentinas Exacto El gobierno, creo que incluso está en una entrevista que yo le hice al presidente de la Nación me dijo, bueno, quedará para el nuevo Congreso Claro Muchas veces lo dijo esto Javier Milay Sí, sí, sí Quedará para el nuevo Congreso cuando haya otro intercambio de fuerzas Exacto, otra relación de fuerzas Es decir, este año el tema de aerolíneas le habían puesto una cruz Bueno, quedará para el año que viene No era la prioridad El tema que vos lo escribiste muy bien hoy Vieron en esta situación de que logré emisión una de más Se pasaron de la raya, se abrió una endija de luz Y el gobierno se metió por esa endija de luz y dijo, bueno, es ahora, ahora o nunca Aprovecho, de hecho, no tenían, es cierto, el proyecto de Hernán Lombardi no es ninguna ciencia, no es algo novedoso Es simplemente un brevísimo proyecto que en un articulado se habilita a privatizar aerolíneas argentinas Creo que se está tratando ahora en diputados Pero ni siquiera tenían proyecto en el gobierno Exacto, perfecto Y se subieron a lo que planteó Lombardi Básicamente porque, bueno, hay tiempo que perder Avancemos, aprovechemos que ya está presentado y vamos para adelante Por lo tanto, la definición hoy que dejó Mogueta en el móvil que hacía Carlita Sí, sí, habló en conferencia de prensa, en realidad, esa conferencia improvisada con todos los medios Sí, ahora Gustavo está buscando el corte, a ver si lo podemos poner Es muy interesante porque plantea un nuevo escenario Bueno, bloquean la privatización, yo creo que van a tener el número Hoy no lo tuvieron En diputados, sí, me parece que eso Hoy no lo tuvieron, hoy no lo tuvieron, pero fue una circunstancia para firmar dictamen express Pero lo van a tener, lo van a tener Y el proyecto en diputados va a salir En el Senado, me cuentan que hubo senadores que le pidieron a francos Incluso que lo corrieran al tema aerolíneas en su momento Que se quedaron sin argumentos para decir que no Sí, mira El gobierno confía que lo va a poder privatizar Pero la señal de Mogueta es una estrategia, me parece muy hábil De decir, bueno, ojo que si no permiten que la privaticemos Los puestos de trabajo se pueden perder directamente Lo que pasa es que el gobierno está avanzando por lo que observa en distintas direcciones Una es el proyecto de privatización que comenzó a tratarse hoy en comisión Están los votos, a mí me dijeron, por lo menos el punto de que están los votos Porque los radicales que se creen van a acompañar Esto es hoy, muy dinámica la política Sí, sí, pero... Esa es una dirección La otra dirección la acaba de decir Mogueta Dice, bueno, los gremios acaban de echar un gerente El gerente operativo de la aerolínea Sin el gerente no podemos trabajar Si no podemos poner otro gerente, bueno, vamos a cerrar la compañía Sí, bueno Así lo dijo Mogueta Es decir, esa es la otra dirección Claro, el mensaje es, la lógica es No te ayornás, seguís tensando La cerramos directamente y ni siquiera la privatizamos Y ni siquiera conservás los puestos de trabajo Por lo tanto, ahí los gremios también van a tener que tomar la decisión de Che, ¿qué hacemos? Nos oponemos por oponer, empezamos a negociar, empezamos a dialogar Atención porque la postura tan extrema no deja un buen... No tiene un buen antecedente, sobre todo en Aerolíneas Argentinas Nacho, Viró pasó de querer voltear al gobierno, ahora quiere dialogar Y bueno Reculó un poco en chancleta Sí, reculó Vos fijate que hoy hubo una marcha, hubo una convocatoria pacífica Muchos testimonios razonables de los trabajadores Lo estuve escuchando con mucha atención Y el discurso de Viró no fue incendiario como el de hace 20 días Ojo que también puede ser una estrategia, pelado Se dieron cuenta que ante la sociedad hicieron varias de más Y dijeron, che, vamos a vender que queremos diálogo Nos ponemos buenitos hacia la gente Y después seguimos con las mismas prácticas de bloqueo Hay otro tema que te quiero plantear, Nacho, para que me acerques tu mirada Algunos sectores de Aerolíneas Argentinas plantean que hay que dar el debate de qué aerolínea queremos Si necesitamos una aerolínea de bandera Si no necesitamos, que hay que dar ese debate Yo planteaba hoy temprano que el debate se dio el año pasado Claro En las elecciones Claro Ganó el candidato que decía privatizar o enterrar a los trabajadores Exacto Ya se debatió eso Ese debate ya está Ya estuvo y la ciudadanía votó a quien decía privatizar o enterrar a los trabajadores Totalmente Es decir, ya está el debate Ahora queda lo que resuelve el Congreso ¿Querés que huchemos al seteo de transporte? Me parece que es la frase del día Miralo Bueno, a ver Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía Bueno, de distinta manera han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo Y la compañía no puede funcionar sin gerente operacional Con lo cual estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando Y no tener que cerrar la compañía Pero en caso que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos por normativa No puede funcionar Con lo cual no quedaría otra que el cierre de la compañía Generada por los propios sindicalistas ¿Cuál fue el saldo? El cierre de la compañía generada por los propios sindicalistas Se ha sentado Mogueta Había arrancado con muchos cuestionamientos Y me parece que en la consideración interna del gobierno Mirá, la verdad es que no lo conozco Se ha logrado acomodar bien Es un hombre que llegó de Córdoba, ¿no? Sí, de Córdoba Que sobrevivió, te acordás, al corte de funcionarios Que hizo mi ley Que respondían supuestamente a dirigentes que habían votado contra la ley base Sí, el del ANSES Sí, exactamente Y la verdad que ha logrado surfear esa ola Bueno, me parece uno de los títulos del día El oro está vinculado con lo que va a ser el paro docente universitario La marcha, claro No, jueves, viernes, mañana y pasado paro Sí Y semana que viene, miércoles, la marcha federal La marcha el miércoles El presidente me dice, pelado Esto es muy, digamos, volátil, cambiante Pero me dicen que el veto está garantizado El veto al financiamiento universitario está garantizado Pero el veto, ¿sabes cuándo sale? El día después a la marcha El día después de la marcha El día jueves Bueno, es una lectura política de ese gobierno Porque si no, la gente va a ir más ¿Por qué? Porque el gobierno dice, no le tenemos que dar motivos a los sectores políticos Que quieren traccionar a gente Que en su buena fe quiere hacer o quiere reivindicar la universidad Acá no se está discutiendo el financiamiento universitario Dicen en el gobierno Hemos aumentado 270% el presupuesto para el funcionamiento de las universidades Todo lo que se decía en la marcha anterior De que se iban a terminar los programas, los planes Eso no ocurrió Y me dicen, el presidente no quiere, en todo caso, dar más motivos Por eso lo firmaría el día posterior a la marcha Pero además, pelado ¿Tiene tiempo jurídico? Sí, tiene tiempo Son 10 días hábiles desde que se aprueba En realidad desde que lo comunica el Congreso El Congreso comunicó Y los 10 días hábiles me parece Que lo comunicaron justo para que diera un día más posterior a la marcha Y me parece que la idea es esperar hasta tu último momento Para promulgar o publicar ese decreto Que beta la ley de financiamiento ¿Qué me decían en el gobierno hoy, hace un ratito no más? Bueno, van a movilizar sectores políticos Perfecto, es lo que más queremos No hay que dar motivos para que se movilice la gente común Que se manifieste, si quiere, la CGT Por eso ayer cuando se hablaba de un acuerdo entre el gobierno y la CGT Por el tema sindical, por la marcha Decían, nada que ver, al contrario Cuanto más motivos tenga la CGT Que vaya Moyano y hable Que vaya Moyano, Daer Todos los que... El gobierno quiere que vaya Moyano Con los bombos y el guardaespaldas sin remera Con el escudo del PJ Si quiere grabó y si quiere ibelibó En el gobierno invitan a todos A todos esos sectores los invitan Porque después, porque con los estudiantes es mucho más difícil confrontar Obviamente, con un sector que la verdad Que no tiene oposición en cuanto a... No, no Ni a intereses, ni tampoco en cuanto a... En cuanto a lo que están peleando Están peleando por lo que entienden que es algo positivo Yo digo hoy, no es la discusión por financiamiento La discusión está dada por la paritaria Le hicieron, me comentan, una oferta Hace unas horas a los gremios docentes Les adelantaron por teléfono que les iban a aumentar En línea con los aumentos que tuvieron los empleados estatales De la CINEP, del Sistema Nacional de Empleo Público Es decir, les van a hacer un aumento Para el mes que viene O les van a ofrecer en todo caso De lo que le ofrecen a los estatales Más el 5,8% Que es lo que entienden en el gobierno O calculan en el gobierno Que perdieron en relación a los estatales este año Los otros están congelados desde enero, digamos Desde diciembre, el cambio de gobierno, ¿no? No, sí, sí Te pregunto, ¿es correcto lo que digo? No, no, se le fueron dando aumentos a los docentes Ah, ¿se le fueron dando aumentos? Sí, 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 en línea con los estatales A los estatales se les han dado El decano de farmacia entrevistamos ayer Recordame el nombre, Gus Es que entrevistamos ayer Me dijo que estaban congelados No, no, no Imaginate que estaríamos hablando de otro contexto Docentes sin aumentos desde diciembre No, no, se les ha aumentado Acorde a lo que ha habido De aumentos estatales Lo que dicen los universitarios Es decir, sí, sí, pero mucho menos El gobierno dice 6 puntos Esos 6 puntos se los vamos a dar Se lo está transmitiendo en estas horas Me cuentan Alejandro Álvarez Que es el subsecretario de políticas universitarias Que responde a Santiago Caputo Y la idea me parece es decir O mostrar El gobierno tiene diálogo El gobierno dialoga No es como dicen algunos rectores A propósito Hay ahí una diferencia que hace en el gobierno Entre los docentes y los rectores Dicen, bueno Los docentes está bien que reclamen Ahora ¿Los reclamos de los rectores? ¿Qué hacen los rectores? Del otro lado del mostrador Supuestamente tienen que defender Los recursos que les mandamos nosotros Y negociar en línea Con lo que queremos nosotros Sí, a ver Esto en muchas cuestiones Pareció a lo de Aerolíneas ¿Los docentes ganan poco? Sí, por supuesto Una miseria Tienen ganar más No hay duda Los pilotos de Aerolíneas También Lo mismo El tema Que en el reclamo Genuino Muy prístino Muy transparente Y demás Se mezclan un montón de intereses Partidarios Políticos Y demás Detrás del reclamo Genuino De los docentes universitarios Ganan muy poco De hace mucho tiempo Ganan muy poco Totalmente Se esconde también No es nuevo que ganan poco Ganan muy mal Hace décadas Lamentablemente Sí, sí, sí Por supuesto El tema Que detrás de ese reclamo Genuino Se cruzan intereses De sectores Que no le gusta nada El rumbo Político Económico Y cultural Que encarna Este gobierno Totalmente Pelado ¿Vendés tu casa vos? No, ¿por qué? ¿Ah? No No, ¿por qué? No, no, porque Hay un lío barroco Salió un anuncio Salió un anuncio Sí, sí No, pero es un huracán Sí, salió un anuncio ¿Viste eso? Sí, sí, lo vi Lo vi Esta señora Quiso hacer una broma No, 265 mil dólares Vení que te muestro Una casa espectacular Seguime Propiedad en el club Tú de Campo Cardenal del Monte En la planta baja Ingresás a un living comedor Integrado a una cocina Entiendo al presidente De la nación Que se enfureció Y va a demandar Esta persona Para justamente Que corra Bueno, para que no saliste Esto fue en Cardale Sí, esto fue en Cardale Es una señora Que bueno Utilizó un recurso original Que bueno Hasta puede ser La casa de Millet Y la casa que se quedaría Millet Como diciendo Bueno, la casa que se quedaría El pelado La casa que se quedaría No sé Quien sea Y claro En el gobierno No lo tomaron bien Millet dijo No, no es mi casa No me la quedaría No la compraría No tengo los recursos No permitió esto Bueno La idea es que La van a denunciar A esta mujer Para que se retracte Y aclare Que no es la casa de Millet Y hablando Cuestión así Creo que dirigente Camioneros Fue detenido Después de decirle En uno de estos móviles Distinto que andan dando vueltas Que dijo Me tomo dos ribotril Le pongo un tiro al presidente Sí, sí La amenaza Lo detuvieron hoy Hace un ratito Un ratito nada más Bueno, momento de entrar al pase Con Eduardo Feynman ¿Te parece? Sí Venía de sillas Al showroom Más grande de Argentina En de sillas Poder encontrar todo Para tu casa Muebles Deco e iluminación Y miles de productos más Vení y encontré Lo que está buscando Para decorar